Hola, ¿cómo están amigos de la tiendita del bebé? Aquí les quiero mostrar esta nueva referencia preciosa que nos acaba de llegar. Este es el color fucsia para las princesas de la casa. Es un carro muy muy lindo. Tiene encendido de llave. Trae radio con puerto USB y puerto para la memory stick. Melodías infantiles. Claxon. Tiene acá su control remoto. Con el cual puedes, tú como padre, maniobrar el carro sin ningún problema. Marcha adelante, marcha atrás. Puedes graduarle las velocidades desde el control. Acá está con las puertas abiertas. Supremamente amplio. Tiene un tablero muy muy lindo. Luces en la parte de atrás. Y luces LED en la parte de adelante. Es un automóvil deportivo precioso para las niñas de la casa. Y lo tenemos también en color rojo, blanco y negro. Recuerden que tenemos despachos a todo Colombia. Crédito con la cédula de manera online. Y además de eso, también tenemos pago contra entrega. Gracias. Muchas gracias. Gracias.